La ficción es una herramienta poderosa. A lo largo de la historia y aún hoy, se ha utilizado como una tecnología, una tecnología blanda. El martillo, que es una tecnología dura, cumple una serie de objetivos y funciona de unas determinadas maneras. Las tecnologías blandas funcionan de la misma manera, cumplen objetivos concretos y funcionan de maneras concretas. Pensemos, por ejemplo, en la escucha. La escucha puede ser utilizada como una tecnología blanda. Cuando vemos una entrevista, miramos al periodista o la periodista y vemos que va sintiendo, que va mirando con atención, va performando esa escucha. Con algo que es intangible, porque las tecnologías blandas son intangibles, está provocando una serie de actitudes y una serie de motivaciones en la persona. Y de eso es de lo que se tratan las tecnologías blandas. Entonces, ¿cómo es que la ficción se puede utilizar como una tecnología blanda? A lo largo de la historia, por ejemplo, hemos visto como la ficción ha servido para transmitir información. En los mitos, en la antigua Grecia, la gente miraba a las estrellas y tenían miedo de que cayeran. La ciencia todavía no estaba tan avanzada como está hoy. Y entonces, a través de los mitos, a través de estas ficciones, a las personas se les explicaba una historia que les daba una explicación a eso que no podían entender. En la Biblia, por ejemplo, en el Génesis, se nos explica cómo se formó el mundo, cómo aparecieron los primeros habitantes en la Tierra, cómo fueron expulsados del paraíso y aparecieron nuestras primeras civilizaciones. En estas historias se narran gestas de gente que hacía milagros, había héroes y habían villanos. Estas historias, estas ficciones que se cuentan en la Biblia, han sido utilizadas por la Iglesia como una manera de generar una manera común de entender el mundo. Una serie de reglas. Y en torno a estas reglas se han generado centenares de comunidades en todo el mundo. Sin embargo, en estas historias también se nos cuentan historias donde la gente peca y paga por sus pecados. Es castigada. Y es aquí donde la ficción enseña los dientes. Cuando en las historias de la Biblia se nos cuenta que hay cosas que son correctas y hay cosas que son incorrectas, que las cosas buenas son recompensadas y las cosas malas son castigadas, la ficción lo que está haciendo es darnos una serie de marcos de interpretación de nuestro propio comportamiento. Está guiando la manera en la que nos relacionamos en el mundo. Y es así como la ficción se convierte en un instrumento de perpetuación del poder. En una herramienta que disciplina y ordena a la sociedad. Y es aquí donde la ficción aparece como algo que genera una realidad. Cambia de ámbito. Pero no tenemos que irnos tan lejos para encontrar ejemplos de este tipo. En las películas de Disney, por ejemplo, las de hace 20 años, por suerte las de ahora ya han cambiado un poco, nos encontramos con protagonistas femeninas, princesas, que son bellas, que son dulces, que son inocentes y que están indefensas. Luego nos encontramos a hombres, aguerridos, valientes, fuertes, nobles, guapos, que van a salvar a esta chica, a esta mujer que está indefensa. Cuando estas ficciones se vuelven masivas, como se han vuelto este tipo de ficciones, lo que sucede es que se convierten en parámetros a la hora de entender la realidad. Cuando pensamos en mujer, pensamos en princesa. Nos da un marco de interpretación. Y cuando pensamos en hombre, pensamos en este tipo de hombre que nos representa ahí. Ahí, de nuevo, la ficción está creando una manera de sentirse hombre o de sentirse mujer con la que seguramente muchos de nosotros y nosotras no estaremos de acuerdo. Las ficciones no están solo en los libros o en las películas. De hecho, tenemos una relación mucho más cotidiana de lo que nos pensamos con la ficción. Cuando hacemos alguna anticipación, cuando pensamos que queremos hacer algo, cuando las vacaciones, por ejemplo, nos queremos ir a Brasil. Entonces nos imaginamos en Copacabana, paseando por las calles de río, conociendo gente, viendo música. Y entonces empezamos a hacernos una idea de algo que nos gusta. Pero esta idea a futuro es algo que no existe, es una ficción. Pero ¿qué provoca esta ficción si tenemos los medios para hacerlo? Que movilicemos los recursos en el presente, que ahorremos, que nos compremos el billete de avión, que nos coordinemos con los amigos o planifiquemos el viaje para poder convertir esta ficción en una realidad. Aquí, de nuevo, la ficción tiene una incidencia clarísima en la realidad. Ahora, esto es una ficción que proyectamos nosotros con nuestros colegas, nuestras familias o nuestras parejas. ¿Qué pasa con los futuros en los que todos y todas estamos involucrados? Estos futuros que nos dicen que van a suceder sí o sí. ¿Quién los hace? ¿Con qué objetivos? ¿Qué medios? ¿Cómo nos llegan? Nos han enseñado a pensar que en el futuro habrá un rol central de la tecnología. Esto es lo que hemos visto en las películas y en los libros. Entonces, el futuro equivale a tecnología. Es así como nos han enseñado a ver el futuro. Ahora, ¿cómo se vincula la tecnología que utilizamos en el día a día con la ficción? Quizá la manera más fácil de acercarnos a esta aproximación es pensar en la ciencia ficción. En las novelas de Julio Verne, por ejemplo, en sus novelas, en sus ficciones, en sus historias, aparecieron los primeros submarinos o los primeros helicópteros. Y estas ficciones inspiraron a inventores y equipos de desarrollo a que construyeran, a que materializaran estas ficciones, a que convirtieran estas ficciones en objetos, en medios de comunicación que hoy conocemos. Y aquí es donde aparece la pregunta que estoy explorando hoy. ¿Cómo la ficción se utiliza como herramienta a la hora de generar innovación, desarrollo y aceptación cultural y social de determinadas tecnologías? Pero lo que me interesa realmente no es cómo la ficción inspira el desarrollo de tecnologías, sino cómo la ficción se utiliza como herramienta para generar una serie de contextos sociales y culturales que nos harán abrazar determinadas tecnologías que están creadas por unas corporaciones muy poderosas que tienen unos intereses muy concretos, que en general son hacer mucho dinero, pero van mucho más allá estas intenciones. Lo que hacen con estas ficciones, estas empresas, es hacernos abrazar futuros que quizá no queramos abrazar. Constantemente vemos vídeos en el día a día, en la televisión, en Internet, leemos noticias que nos hablan de tecnologías que lo van a revolucionar todo. ¿Qué pasa? Bueno, por un lado tenemos estas ficciones que nos llegan, por otro lado tenemos estas charlas, estas conferencias, en las que los grandes directores de estas grandes empresas nos hablan de the next big thing, la siguiente gran cosa. Pero ¿cómo pueden saber cuál es la siguiente gran cosa? No se puede saber. Lo que nos están contando es una ficción. Lo que pasa es que esta ficción se nos acerca como si fuera una realidad. Hace algunos años trabajé como periodista de arte, ciencia y tecnología. Y en esa época se estaba empezando a hablar del Internet de las cosas, de estos sensores que se conectan a todos los objetos, recogen información, se conectan a Internet y entre ellas generan alguna interactividad. Como es una tecnología que es muy compleja de entender, bueno, me fui a buscar un informe a una de estas empresas y me encontré con una serie de detalles técnicos que no he terminado de entender, pero me encontré también con una historia. Vamos a llamar al protagonista de esta historia, Stuart. Stuart es un hombre de negocios, no es casualidad que sea un hombre de negocios el protagonista de esta historia, que tenía una reunión importante a las nueve de la mañana. Donde tenía la reunión tardaba una hora en llegar en coche. Entonces él se va a dormir en un escenario donde todo está conectado y mientras está durmiendo en la carretera hay un accidente. Este accidente impide que él por la mañana pueda llegar a tiempo en el trabajo, pero como su móvil está conectado a todo este entorno de objetos inteligentes, lo que hace es decir, voy a recalcular la ruta, voy a ver que va a tener que tardar un poco más para llegar al trabajo en hora, así que le voy a adelantar el despertador para que pueda llegar en el momento en el que tiene que llegar. Y esto es lo que sucede. Esta es una historia de ciencia ficción corporativa, de baja frecuencia y con final feliz. La industria de Silicon Valley, como constantemente está inventando nuevas tecnologías, utiliza a discreción la ficción como una tecnología blanda para, por un lado, hacernos entender cuáles son los contextos con los que nos podemos encontrar en el futuro. Hacen inteligible aquello que nos es difícil de entender, del mismo modo que los griegos explicaban historias para que la gente no tuviera miedo de que caieran las estrellas. También generan un horizonte de posibilidad. Nos dicen, bueno, pues si todo está conectado, pueden pasar estas cosas. También lo que hacen, y esto me parece especialmente interesante, es explicarnos que nos vamos a relacionar de la tecnología de una manera diferente. En este contexto, Stuart confía completamente en todos estos dispositivos conectados y no tiene ningún miedo de lo que va a pasar con los datos o qué va a pasar si alguno de estos objetos se equivoca. Y quizá lo más importante es que estos escenarios crean un contexto seductor para que empresas, gobiernos, desarrolladores, etcétera, movilicen sus recursos en el presente para acercar este futuro que les parece atractivo. Y de esta manera es como la ficción empieza a generar una realidad. Hay que tener cuidado con estas ficciones porque en general nos muestran un mundo más ideal de lo que es. En esta historia no hay un uso de los datos que termina alimentando la campaña presidencial de un presidente fascista en los Estados Unidos. O no nos hablan de hackers rusos tampoco. Esto por un lado. Por otro lado, y aquí es donde el poder de la ficción como tecnología blanda se vuelve insidioso, es que estas ficciones no nos llegan por los mismos caminos que nos llegan las películas o las novelas que sabemos que son ficción, sino que nos llegan a través de programas de Internet, de documentales o de la prensa. Claro, cuando nos llegan estas ficciones a través de estos canales, nosotros las tomamos como algo que es verdad. Y es ahí donde las ficciones se vuelven realmente poderosas, porque son capaces de crear una ilusión de realidad. Una ilusión de realidad que no es inocente, como decíamos, es una ilusión de realidad que les es muy prácticas a estas empresas que buscan tener cada vez más poder y cada vez más dinero. Aquí es donde las ficciones se vuelven una herramienta política, una herramienta de perpetuación del poder de estas empresas. No solo sobre el presente, sino sobre el futuro en el que nosotros nos proyectamos y en el que nosotros, de momento, no estamos interviniendo. Tenemos que estar atentos. Las ficciones, por un lado, pueden servir para crear comunidad, pueden servir para entender lo que no somos capaces de entender, pueden darnos un marco de comprensión hacia aquello que es desconocido, aquello que tiene por venir, que tiene que venir. Las ficciones, como decía, nos convencen de que tenemos que aceptar determinados futuros y de que no tenemos poder sobre ellos. Y además, estas ficciones, cuando se utilizan como tecnología blanda, lo que hacen es lubricar, facilitar el tránsito de una realidad, lo que es hoy, a algo que podría ser, que es el deseo de estas grandes corporaciones. Frente a estas ilusiones, lo que tenemos que hacer, primero de todo, es aprender a identificarlas, afinar nuestra mirada y decir esto es una ficción y esto es una realidad. Una vez las hayamos identificado, tenemos que pensar quién nos lo está contando, cómo nos lo está contando, qué sucede en esta ficción y, lo más importante, cuáles son los intereses que hay detrás de estas ficciones, estos intereses ocultos. Tomando conciencia de estas ficciones, quizás tengamos la capacidad de generar herramientas, si no para oponernos, por lo menos para identificar y entender los mecanismos que utilizan nuestros agentes tan poderosos para modificar el futuro y el camino que tenemos por delante. Esto por un lado. Y por el otro, quizás podemos utilizar nosotros las ficciones como una tecnología blanda a la hora de imaginar otros presentes y otros futuros. Podemos utilizar el poder de la ficción, la apertura de la ficción para imaginar escenarios sin las presiones de gobiernos, empresas y otros actores que generan un mundo profundamente desigual y discriminador. Quizás proyectando estos futuros a través de la ficción seamos capaces de movilizar en el presente los recursos para llegar a un mañana que sea más vivible para todos y para todas. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.